Armie Hammer quede afuera de otro filme y Gregg Disney le da la espalda. Tras acusaciones de abuso sexual, el actor fue despedido de la producción Bailie en Dollar Spy. Mientras que el estreno de la cinta Death on the Nile fue retrasado por sexta ocasión. Armie Hammer, mientras su actuación en la aclamada Call Me By Your Name parecía haber tomado un segundo error para su carrera. Enfrenta a hora un declive, tras las acusaciones de abuso sexual en su contra. Importantes proyectos cinematograficos en filmación o en preproducción, ha decidido prescindir de su participación. Pecientemente el directora maasante y la productora Walden Media resolvieron que armie ya no protagonice la película Bailie en Dollar Spy. Un drama que se desarrola durante la guerra fría, en la que el papel central femenino está en manos de la actriz Mads Mikkelsen. Bailie en Dollar Spy era el último proyecto que le quedaba a Hammer en su agenda. Lo que significa que oficialmente cualquiera estudió de Hollywood que tenía tratados con el actor para formar parte de su Selencos. Casi todos en el lead role, han terminado su relación laboral con él. Esta no es la única forma en la que Hollywood se ha asumado al juicio mediático y recenere de sociales que enfrenta el actor, a un no hay una acusación legal formalmente. Y un no de los pilares más poderosos en la industria, The Malt Disney Company, a través de 20TH Century Studios, también le ha de ido a la espalda. Una vez más y el largometraje Death on the Nile, en el que armie comparte créditos con Grands Rostros de la Pantala de Plata de la Era Moderna. Ciannit Branagh, Tom Baiten, Annette Bening, Russell Brand, Alice Fazal, Dan Frank, Gal Gadot, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Oconedo, Jennifer Saunders y Alicia White, pospuso su S. Renault. De acuerdo con la información oficial provista por The Malt Disney Studios, él retrasó del lanzamiento del filme de misterio. Sin embargo, medios especializados ofrecen un alergé. Lectura entre Lina Senlachey, el estreno de la producción dirigida por el propio Branagh. Sequela de la trama The Murder on the Orient Express, Habri are agenda de la legada del filme al Dia de San Valentín de 2022. Por los múltiples escandalos que enfrenta Hammer en este momento, además de los se, salamientos por violación. Así como múltiples denuncias de comportamiento abusivo con sus amantes. El actor también está en una cruda batalla legal por la custodia de sus hijos Harper Grace Y. Ford Armand de Glass. Con su ex esposa Elizabeth Chambers, quien anunció su divorcio en julio de 2020. Disney enfrenta ahora una pesa de la NPR, que se traduce en el sexto cambio de fecha del estreno para el largometraje. Con esto, el estudio compraría algo de tiempo para ver cómo evolucionar el caso de Hammer, además de en la escena legal. La estrategia del estudio deberá incluir el respeto a quienes rompen el silencio y grec son sobrevivientes de abuso sexual. Así como la protección a coprotagonistas como GADOTY y al tiesería White, y tratar de evitar la mención de fetiches de canibalismo. Y agresiones sexuales criminales durante la promoción de la cinta, un gran desafío. De acuerdo con Fuentes cercanas al proyecto, por el momento no hay intención de filmar nuevamente con otro actor y el papel de Arnie. Quien aseguran es casi el protagonista masculino de la trama. Lo que hay que estaría milones y es casi imposible por las agendas de los demás actores. Lo que sí podría suceder es un estreno directo solo en streaming. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!